Lo primero es buscar la medida en la que queremos cortar la botella. Para eso tenemos que correr los ladrillos con la resistencia buscando la medida que nosotros queremos. Yo creo que por ahí andará. Aseguramos de que la resistencia esté derecha para que el corte no se haga torcido. Y arrancamos a cortar. Encendemos la máquina. Y esto lo voy a hacer en tiempo real para que vean que no hace falta apagar y prender la máquina y que corta en segundos. He visto muchos videos en los que prenden y apagan la máquina. editados y que la botella tarda mucho en cortarse. En pocos segundos tenemos un vaso de una botella de corona. Y, ¿qué tal? Y, ¿qué tal? Letríamos, ¿qué tal? Simplemente, ¿qué tal? Y, ¿qué tal? Lo voy a hacer en la máquina. Y, ¿qué tal?